Mucho se leía que hubiera sido de una España con una figura similar a la de Benzema o Mbappé para haber definido el partido de hoy. Y también mucho se ha leído con reglamento en mano que el gol es válido y que Eric García al tocar la pelota como la toca termina habilitando al delantero francés. Manu Martín con nosotros también en esta edición de fuera de juego. Lo primero es, Manu, ¿está bien validado el gol de Mbappé o para ti era fuera de juego? Paco dice que para él se tenía que haber anulado. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Paco, que es un tipo veterano por su edad, sabe que en el antiguo fútbol esto es fuera de juego toda la vida. Lo que pasa es que resulta que hace 20 años he escuchado que cambiaron una regla que no nos hemos enterado hasta este momento. Y que si Eric García no hubiera ido a por el balón, sí hubiera sido fuera de juego. Entonces, ¿qué tiene que hacer un defensa? Quedarse parado y luego le criticamos porque se queda parado en los fueras de juego dudosos. Mira, este es un motivo más para empezar a pensar que el fútbol que se está jugando ahora no es el que a mí me enganchó o el que enganchó a miles de personas y a la humanidad desde hace 150 años. Es un motivo más y se puede pensar que soy español y estoy enfadado. No, no, creo que Francia ha merecido ganar más allá de ese fuera de juego. Pero que me traten de vender con el reglamento en la mano y me convenzan porque no deja de ser el reglamento de que es fuera de juego, en una jugada como esta a mí me hace pensar que estoy viendo un deporte distinto al que a mí me gustaba. A todas luces parece posición adelantada. Mbappé parte en posición adelantada al momento del servicio de Teo, pero una vez que toca en el defensor de la selección española es otra jugada o se habilita a Kylian Mbappé. ¿Qué hace intento de tocar si es que apenas toca? Bueno, se tira al suelo para cortar la pelota, eso es una realidad, ¿no? A eso va Erick García al suelo. ¿Y qué le pedimos entonces al defensa? ¿Que se quede parado? De acuerdo, pero el punto es, lo que dice el reglamento es eso, ¿no? En el momento de ir al suelo a querer tocar la pelota, la pelota le pega en el talón casi y a partir de ahí se termina habilitando. Le preguntaba Paco si había ganado el mejor, ¿con qué sensación de partido te quedas tú, Manu? ¿Qué te ha parecido este desempeño de España superando a Francia desde la posesión? Lo había advertido de Champs, ahí iba a ser muy difícil competirle o superar al conjunto de Luis Enrique. Y luego capaz de generar opciones, el asunto es que no la metió Jarzabal, tampoco pudo meterla a Jeremy Pino por hablar de dos jugadas muy puntuales de ese segundo tiempo. Pues mi sensación es que no solo ha ganado el mejor por ser mejor, sino por ser más maduro. Es una selección hecha, es una selección que tiene una pegada espectacular, ahí están Mbappé y está Benzema, bueno Griezmann ya no sé si tiene pegada ni siquiera con Francia, pero bueno, también anda por ahí Griezmann, tienen a Pogba en el centro del campo, tienen una generación que viene ya de aquel Mundial Sub-20 que ganaron en 2013 en Israel, esa generación pues tiene ya un Mundial y tiene esta Nations League y por eso sí yo creo que mereció el partido. Pero si analizamos cómo llegaba España o cómo está haciendo esa transición España desde hace un par de años o tres, que son los que lleva Luis Enrique, España más que digno el papel porque no lo esperábamos y da la sensación de ser un equipo, mientras los otros son un equipo maduro con mucha pegada y muchas individualidades, hoy se han enfrentado a un equipo realmente comprometido que se lo ha puesto difícil, pero aún así yo creo que sí, que Francia fue el mejor. Esto no quiere decir que ya empecemos a pensar otra vez en Francia como aspirante a renovar el Mundial, primero por la maldición de los ganadores en los Mundiales en las siguientes citas, en lo que llevamos de siglo, pero sobre todo por esa irregularidad que muchas veces muestra de Sáenz especialmente y si no los octavos de final de la Eurocopa son testigos de aquella eliminación frente a Suiza, que tampoco luego Suiza llegó demasiado lejos, por lo cual creo que hoy ganó el mejor, pero todavía no me termino de fiar mucho del estado actual de esta Francia tan madura. De hecho pasa un poco con Francia, Paco, ya lo dice Manu bien, porque le pasó a España después del 2010, le pasó a Alemania después del Mundial de 2014, a la propia Italia le había pasado antes tras ganar el Mundial de Alemania, Francia daba o da esta impresión últimamente de jugar con el lastre que representa ser campeón del mundo, con la presión que representa ser campeón del mundo. Sí, pero yo regreso al tema de las individualidades, sí, todo lo que me dicen lo comparto, de que después de ganar un título no regresan igual de fuertes o no pueden aspirar como lo hicieron en el torneo anterior y ya mencionaron los ejemplos, pero yo a esta Francia, que sí le encuentro defectos, creo que no tiene otra selección las individualidades y con estas individualidades sí te alcanza, primero para competirle o para remontar a Bélgica o a España y después para llegar con mucha autoridad sabiendo que al rival en cualquier momento le haces daño. Teniendo las individualidades que tiene Francia, siempre pones en predicamentos y en apuros al equipo que tienes enfrente. Nunca has sido o siempre has sido mucho más pragmático y nunca te has quedado con el asunto de las formas, siempre has dicho que en este fútbol de lo que se trata es de ganar, pero mucho o España de alguna manera va a encontrar consuelo en la manera en como ha competido, como compitió hace tres años, digo no tres años, tres meses en la Eurocopa, y como ha competido ahora primero con Italia superándolo con claridad y ahora con Francia. ¿Vale ese consuelo? ¿Vale esa sensación? Yo creo que no y harían mal en confiarse o en conformarse con eso porque se quedarían cortos, se quedarían muy cortos. Eso de las formas y ganar y demás sucedió en un lustro o un poquito más con la España que ya todos conocemos y que no volveremos a ver. Formas, títulos, goles y pasarle por encima al rival. No vuelve a suceder. Y el Barcelona también, y menciono al Barcelona porque viene al caso, se quedó con esa parte de que las formas importan casi igual que el resultado y después las formas importan más que el resultado y hoy tiene ni resultado ni formas. Y que no se quede España con esa idea. España tiene que mejorar. Tiene un potencial importante, un potencial muy importante, pero no le debe devastar las formas. Las formas y las sensaciones van a salvar a Luis Enrique de la crítica, Manu, después de ese frente abierto que tiene con la prensa en España o cuál va a ser la reacción a partir de ya, dentro de unas horas de las portadas en los periódicos españoles. Mira, esta es una discusión que puede ser muy larga y podemos entrar además a debatir el estado del periodismo deportivo actual, no solo en España, sino en el mundo entero. Mira, los mismos que mataron a Luis Enrique hace una semana cuando dio la lista, hoy le dan titulares, le dan portadas y dicen que es el alma de este equipo y el líder de este equipo. Yo me quedo más con lo que está haciendo Luis Enrique y estoy de acuerdo con lo que dice Paco, pero se nos escapa un factor que presenciamos aquí todos los días que vamos a los entrenamientos, o que hablamos con los jugadores, que es cuando más cerca podemos estar de ellos porque los clubes no nos dejan y sin embargo la federación sí nos deja. Se nos escapa que no hay sensación de triunfalismo, sino de que se está en una transición, que se está ahora avanzando para hacer lo que quiere ser España. No hay sensación de que lo que ha hecho España en la Eurocopa o lo que ha hecho en esta Final Four de la National League es lo que quiere España. No, 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 no. Estos son pasos que se están dando. Esta España de la final de la National League, le faltaban muchísimos jugadores y han entrado otros y han sustituido casi mejor que los de la Eurocopa. A la Eurocopa se llegó con aquellas críticas, pero con una idea muy clara dentro del vestuario que yo decía noche tras noche y no me creía ahí porque los titulares de los periódicos en España son más fuertes muchas veces que lo que podamos transmitir desde dentro del vestuario. El vestuario está aislado de eso, Luis Enrique es el líder, los tiene comiendo en su mano y haciendo lo que él dice, pero con esa idea, con la idea de no hemos hecho nada, estamos creciendo y estamos intentando alargar este proceso para llegar maduros, no sé si a Qatar, que todavía no está clasificada España. En noviembre tiene que ganar a Grecia y a Suecia, sino llegar un poquito más lejos. Suecia que por cierto ha ganado su partido el fin de semana para seguir apretando todavía más el grupo. Si tuviéramos que pensar de aquí a año y meses, que es lo que queda para la Copa del Mundo, no sé si esto va a ser una referencia, pero hoy ves más fuerte a Francia o a España, pensando que los dos se van a terminar clasificando en sus grupos. A Francia. A Francia. A Francia, y le podemos agregar que a Bélgica y que a otras más. Que España también. Sí, no, no, bueno, Francia por encima de España. Sí, ¿por qué? Porque ya es una realidad, el equipo, los jugadores de Francia son una realidad, de España no, de España, insisto, tienen un potencial enorme y creo que están bien dirigidos, pero no los veo en la actualidad al nivel. A pesar de que le hicieron un partido importante a Francia y que pudo haber ganado cualquiera en determinado momento, yo veo un equipo con más empaque. Y estas victorias son aliciente. Siempre refuerzan al grupo en lo anímico, si hay ahí algún eslabón perdido, esto lo ajusta y le permite tener y recuperar confianza al técnico y a los futbolistas. La necesitaba de alguna manera también, ¿no, Manu? De Champs, después de la Eurocopa, de que mucha gente pedía la cabeza, tras caer como cayó en esos penaltis que ya recordaste contra Suiza, esta selección francesa necesitaba volver a ganar como lo que presume ser campeón del mundo. Absolutamente, pero como lo necesitaban las cuatro que han llegado hasta aquí, Bélgica lo necesitaba porque es la eterna aspirante y no termina de ganar nada, Italia porque venía como campeona, jugaba en casa y parecía que lo tenía ya hecho para llevarse el trofeo, España porque lleva muchos años sin ganar y a lo mejor era la selección más débil de las cuatro que llegaba, y Francia porque tendría que darle la vuelta a lo que dejó en el verano después de la Eurocopa. Estoy muy de acuerdo con Paco y yo creo que estamos hablando de lo mismo. Es que Francia es un equipo maduro, es un equipo hecho, es un equipo que casi juega de memoria, mientras que España no deja de ser un proyecto. Y lo que quería, insisto en lo que decía en la anterior respuesta, es que la selección española, vamos a olvidarnos de la prensa, la selección española y la federación española están convencidos de que no se ha hecho nada, sino que se está construyendo para hacer algo. Y esa es la diferencia con Francia, que Francia ya lo tiene todo construido.